Gracias por ver el video 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 y el otro punto es de otros riesgos naturales, en el cual Colombia tiene una experiencia muy rica, que también sirve como ejemplo para la región. Otro tema que es una de las novedades que estamos trabajando es mirar mejor y estimar mejor los otros riesgos de las APPs, no solo los que tienen que ver con los de demanda, los ingresos mínimos garantizados, sino otros riesgos que pueden ser muy importantes, incluyendo los riesgos de renegociación, que son riesgos implícitos. Y después, los otros dos puntos que también se anticipan, los vinculados con fondos soberanos y con estos activos, están detrás de activos en desuso. Y el último, pero uno de los más importantes, ahí se vuelve, y Colombia también ha pasado por este tema, son los delgados de las crisis sistémicas financieras que la región ha vivido hace. Bueno, estos son los principales riesgos, y aquí, bueno, vinculados con estos riesgos son las obligaciones, obligaciones soberanas, que tienen de alguna manera una familia de aquellas que llamamos sexistas y sexistas, tampoco les comenté la diferencia entre unas y otras. Dentro de las especias están las que llamamos firme, los compromisos concretos que tienen un monto fijado, un monto fijado que sabemos cuándo le van a ocurrir, y aquellos contingentes que pueden ser explícitos o que pueden ser inquisitos. Un tema que no vale la pena entrar aquí en detalle, pero que por lo menos trabaja esta cuestión es, bueno, ¿qué tenemos por soberano? Entonces, ahí es una cuestión de una definición. Entonces, obviamente, los economistas, los economistas queremos tratar de tener la definición más amplia, pero cuando incluir a todas las entidades que tengan que ver algo con el gobierno público. Sin embargo, cuando uno tiene que aclarar estas cuestiones concretas, es mejor trabajar con definiciones más de esta entidad. Nosotros, en general, nos manejamos con la definición de gobierno central, las instituciones vinculadas con la seguridad social, en particular con las pensiones, y con los fondos soberanos por su vinculación con algunas consecuencias y con los activos. Y las interacciones entre esta institucionalidad central con otras áreas del sector público lo vemos como una forma de intervención excusada. Por ejemplo, si un soberano da una garantía a un endeudamiento de una empresa pública, bueno, dado que no tenemos una empresa pública en la definición del soberano, y si el soberano da una garantía, esa garantía porque la empresa fundica es una obligación contingente bajo esta definición. Esto es un tema que, luego, si algún doctor está interesado, podemos discutirlo un poco más y luego nos ponemos la puerta al tema de la definición, así que eso es contigo siempre de la definición de la definición. Ya, como todos ustedes conocen la cuestión de lo que es una contingencia, un pasivo-contingente, son obligaciones que recaen sobre el soberano, pero cuya matrización, tanto en términos de monto y de oportunidad y de probabilidad de que ocurran, no son conocidas anticipadamente, son inciertas, son inciertas, y no están bajo el control del Estado. Son muy importantes porque realmente, en algunos casos, pesan muchísimo en los países, aún más que las obligaciones que están constituidas, que las obligaciones firmes están constituidas en la forma, por ejemplo, de deuda pública, y si están en la forma de tributos. Tenemos estimaciones para algunos países donde nos muestran que, aún para un subconjunto de las obligaciones contingentes, el peso en términos de la relación con los productos es igual o mayor que lo que es la deuda pública constituida en la forma de tributos y de valores. Esto tiene importancia para el tratamiento de temas, por ejemplo, de sostenibilidad de deuda. Analizar para un país la sostenibilidad de determinar el posicionamiento de lo que es la deuda pública sin considerar la parte de los contingentes, claramente subestima la dificultad. La diferenciación entre Cristo y Cristo, ya la vimos, se necesita básicamente en una obligación moral-política, de tal la cual el Estado interviene. El cual es interesante porque, de alguna manera, nos muestra y nos vincula este listadito primero que hicimos sobre los principales riesgos y las obligaciones contingentes que tienen asociadas y si esas obligaciones son de carácter explícito o de no visita. Porque, pues, simplemente para dar algunos casos, en el caso de financiamiento, cuando el riesgo es un riesgo de financiamiento, ¿cuál es el caso de los contingentes o las garantías que se dan con la protección? ¿Qué le pasa cuando se dan con el carácter? Ahora lo acabamos de apagar reiniciándolo para ver si es un riesgo de financiamiento. Sí, o sea, ahora que llegas y yo lo prendo. Como ejemplo, cuando lo prendí ahorita en el caso de pensar que no hay algo, donde puede haber obligaciones que sí, en tal cual tú se asume normalmente, pero otras, en el caso de la situación de la ocurrencia del desastre, y por eso son índices. ¿Qué tenemos nosotros en el debate? ¿Qué desarrollamos para tener una primera estimación y evaluación de estas contingencias? Bueno, desarrollamos lo que llamamos este toolkit, que ya les anticipé que teníamos y que estamos muy contentos. Este toolkit lo que tiene un poco para darles es una herramienta que nos permite tener una primera aproximación al tema. Y sin embargo, la práctica que lo hemos aplicado nos muestra que la verdad es relativamente más preciso de lo que antes hubiéramos esperado, sobre todo cuando hacemos ejercicios de 3D y comparamos cambiando parámetros, cambiando variantes, que los resultados que eran. Ahí tuvimos básicamente una decisión cuando construimos esta herramienta. Y después, bueno, cuán sofisticado lo queremos hacer, pero cuán sofisticado en términos de las contingencias que queremos contemplar y de la forma en que queremos estimar las contingencias. Y ahí, bueno, hay un trito frente a esto. Cuanto más simple, más fácil y más fácil de comparar los resultados y más fácil de implementar. Cuanto más sofisticado, más precisas son las estimaciones. Y la verdad que en la práctica, frente a la duda, cuando teníamos que optar entre simplicidad o sofisticación, nos inclinamos por el tema de ser simple. Porque siempre uno a partir de eso puede ir sofisticando y haciendo más complicado y más preciso la herramienta. En el toolkit que tenemos en el banco, cubrimos básicamente un conjunto de unas siete obligaciones contingentes, las garantías del soberano para el sector privado, las garantías entre el sector público, contra, por ejemplo, territorios o empresas públicas, las garantías de ingresos mínimos garantizados en el caso de proyectos de APPs. Tenemos una metodología para estimar seguro de las garantías que están detrás de seguro, la contingencia del seguro depósito, la de litigios contra el Estado y la de eventos asociados con fondos, con fondos soberanos. Y en crista, solo tenemos la de desastres, por el momento, de desastres naturales. Para algunas cuestiones, el punto de vista presupuestario, el punto de vista presupuestario, el punto de vista de la deuda pública, conocer cuándo es que uno está esperando que pueda llegar el efecto de la contingencia. Y el toolkit permite presentar estos resultados tanto en términos de moneda doméstica como en términos de moneda, y la orientación con el proyecto. Nosotros ya hemos implementado en dos o tres países de la región, y estamos contentos con los Estados. Obviamente, no queremos presentar en este caso los representados países, porque además tienen algún grado de carácter de confidencialidad, ya lo que los países no quieran, no quieran publicar. Una cuestión interesante que tiene el toolkit y que tiene que ver con el manejo de riesgos es que ofrece la posibilidad de hacer el tres test. Es decir, ver cómo los resultados que presentamos en el cuadro varían si hacemos variar algunas de las variables principales del toolkit, como sea la clase de interés, el producto de un interno, como así también los parámetros vinculados con el riesgo, con las probabilidades. Esto es relativamente sencillo de hacer y da una buena idea de cuáles son los abanicos de posibilidades en términos de resultados, y además permite, de alguna manera, ver las interacciones o no entre las distintas contingencias. De vuelta, nuestro toolkit hace una análisis simple del test test, uno lo puede simplificar la medida en que introduce una matriz de correlaciones cruzadas de las distintas contingencias. Tres temas nada más que les comenté en la cuestión inicial de las principales conclusiones. Estos son tres avances recientes que estamos haciendo, trabajando más en detalle con las contingencias culturales, las acciones públicos y privadas, y no sólo quedamos con aquellas que son las más comúnmente medidas que son los ingresos mínimos garantizados. Colombia tiene que incluir más de una contingencia y más de un riesgo para los distintos proyectos de APPs, y bueno, entiendo una historia muy rica del proyecto, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de concesiones reales y con las distintas generaciones de proyectos, y ahora están por la cuarta. Ustedes lo conocen eso bien, así que yo no lo voy a hacer. El otro es la circulación entre los activos contingentes y los fondos soberanos, y el otro es en el tema de lo último, esto en materia de extranjeras. Voy a hacer que aquí, el tema se va a utilizar de ustedes, el tema de los APPs, básicamente los distintos riesgos, que en el caso de Colombia están bien detallados, que están asociados con los proyectos de APPs, estamos trabajando para tener buenas estimaciones para alguno de estos riesgos y los pasivos contingentes vinculados. Dos minutos de los 15 que quedan para contarles qué es esta cuestión de la vinculación con los fondos soberanos. Hay países que tienen constituidos fondos soberanos para utilizar los recursos en caso de que ocurran determinadas contingencias. Este tiene, por ejemplo, el fondo del cobre. Panamá tiene un fondo que está asociado con los ingresos del canal de Panamá. Lo que nosotros notamos es que en estos países, y esto no solo es un tema de la región, sino que en el mundo, se reportan los fondos que están constituidos en los fondos soberanos, se miran las inversiones, pero no se hace un reconocimiento explícito de la contingencia que está detrás del fondo. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar una metodología para que una primera contingencia asociada con los fondos soberanos, y esto continúa un mejor manejo de activos y pasivos soberanos. Estamos muy contentos, esto es novedoso, no se había hecho antes, pero una primera aproximación para los que estén interesados en esto, lo podemos charlar después en el descanso. Otros oportunidades nos están quedando aquí hasta mañana, así que tenemos tiempo, y no lo quiero ocurrir, dije que había hecho una forma acerca de la mina, y lo podemos charlar. Un comentario sobre este, a título de este ejemplo, con el fondo que tiene Colombia para la cobertura de alguna de las contingencias. Esto es interesante porque en el caso de Colombia, se identifica primero la contingencia, se estiman los impactos, y se le piden los actores que hagan contribuciones, ex-alte o para la cobertura de esas contingencias. Como que primero se identifica la contingencia y luego se arma el fondo. En otros países se hace al revés, se arma el fondo, y no se tiene en cuenta la cuantificación de la contingencia. El tema del cambio climático es un tema que sí vale la pena mirarlo, y que obviamente ustedes de la actividad seguro lo tienen precedente. El cambio climático afecta, obviamente, la situación económica del país, pero en particular afecta, y este es un tema, dentro de ellos, el precio de algunos activos. Lo que se llaman activos en desuso, activos que están de base. En todo el desplazamiento, por ejemplo, del uso de combustible vinculado con el petróleo y con el carbón, debería, y reutilizó un plazo por otras fuentes de energía, debería tener un impacto sobre el precio de estos, de los activos del petróleo y del carbón, y de las empresas que los producen y que tienen actividades vinculadas. Estos cambios en los activos, en los ingresos activos de baja, se dice que tienen, obviamente, un impuesto en el sector financiero. Y el afectar las garantías o la capacidad de pago y de endeudamiento de algunas empresas frente al sector financiero, hay todo un grupo trabajando en este tema con el impacto que tiene la cuestión de crisis sistémica financiera. Lo que levantamos nosotros es que también el tema del cambio climático y de esta clase tiene un impacto sobre el soberano, y esto actúa, y tanto en lo que tiene que ver con el precio vinculado por algunas empresas públicas, como con las inversiones y los montos de los fondos federales, y en el caso de países productores de estas materias primas, en el valor de sus reservas. No voy a entrar aquí en detalle, pero ustedes lo pueden ver esto, que esto tiene un impacto sobre la contingencia, tanto directo como indirecto, alguna fina de través del sistema financiero, si el sistema financiero tiene problemas, esto va a aumentar la cobertura y garantía de depósitos y el riesgo de crisis sistémica, y se aumenta los pasivos partidos. El valor de los proyectos que incluyan las asociaciones públicos y privados también pueden perder valor producto de esta situación, al igual que las estimaciones de ingresos mínimos garantizados también. Y las empresas públicas también pueden aumentar, tener problemas y aumentar tanto la ocurrencia de que tengan contingencia exista o exista. Y efectos de desastre naturales, eso es un efecto que se juega a favor mientras se juega en contra, y no quiero trabajar con la gente también. Entonces, si hay alguien que esté interesado, me gustaría mucho poder acabar con el amor de este tema que es bien lo veloz y que estamos poniendo. Y simplemente para cerrar, y tenemos menos de 10 minutos para terminar con esto, otro de los mensajes que había hablado, la importancia de mirar los riesgos y mirar las construcciones. ¿Por qué? Porque esto permite un mejor manejo de los riesgos fiscales, permite tomar a tiempo acciones de mitigación, permite reducir los costos de financiamiento y mejorar el manejo de la deuda pública, y da mayor información para la sostenibilidad de deuda, y además permite una mejor integración en el caso de que se decida hacer un manejo integral de activos y pasivos soberanos. En la región, algunos países que están más avanzados, no te quiero resaltar, en la región, hay tres pasos importantes para resaltar de más desarrollo, Colombia, Chile, Perú. Los tres países andinos, tienen un desarrollo más importante, y en particular, aunque hay espacio, probablemente siempre hay espacio para mejoras, Colombia, queremos destacar como que es uno de los países que estamos más promoviendo. Los tres países andinos. Importante esta cuestión, y no me voy a destacar, es la importancia de mirar y manejar los riesgos, no cuando la contingencia está creada, sino desde el principio mismo. Esto es algo que hacemos mucho. Escuchen, nosotros que tratamos de tener un impacto en los países, hacemos mucho de la instalación de los países. Tener en cuenta los riesgos en el momento en que se decide una actividad pública. Tener en cuenta los riesgos en el momento en que se diseñan. ¿Cómo así que tenemos que dar una garantía para el envelgamiento de un ente nacional? Diciendo el instrumento con el cual se va a hacer garantía en todas las formas en que se institucionalizan. Por ejemplo, ¿se le cubre la condición o no se le cubre la constitución? ¿Se le tiene constitución para la contingencia o no? Todo esto ayuda muchísimo para que se generen, de alguna manera, incentivos adecuados para mitigar los riesgos del principio. Y después, por supuesto, tiene que ver con la cuestión de ejecución. Pueden tener la evaluación, pueden tener el monitoreo y con el uso de los instrumentos para mitigar los riesgos. En la presentación, si es que tienen la evaluación de hablarla, tenemos trabajado los aspectos institucionales y los aspectos de instrumentos. Los diferentes instrumentos que tienen que ver con la mitigación, pues tienen que ver con el que es la previsión que es su cestaña, hasta el conseguir contragarantías, contragarantías que se dan, líneas de crédito contingente. Inclusive, algunas que dan los organismos multilaterales. En UBIT tenemos, en particular, la experiencia de financiamiento. La constitución de fondos de reserva para cubrir las contingencias. Seguros y traseguros. Si ustedes conocen bien, Colombia es un país que tiene, en la variante, poco desarrollo, pero uno de los más avanzados en la cobertura sea en la región. Luego, uno puede decir que utilizar instrumentos programados de capitales como los monos catastróficos, y uno de los más avanzados con esto habrá que buscar financiaciones para cubrir la competencia. Y aquí, a propósito, los aspectos institucionales están detrás de la mitigación de lo que son bien importantes. ¿Y por qué? Porque, a diferencia del endeudamiento público, donde, en general, el responsable del endeudamiento está identificado, serán los ministros de Hacienda, serán los bancos centrales, pueden ser las empresas públicas. En el caso de las contingencias, en general, es que las causas de clase original están digneadas en la economía de justicia. Claro. Y el incentivo que tiene para generar la contingencia, en general, no está bien manejado porque, de alguna manera, algún otro lo va a estar cubriendo en algún momento. Es importante que quien autoriza la asociación de la contingencia, el diseño de los instrumentos y manejar bien el tema del conflicto de intereses entre las instituciones que están detrás de las contingencias. Una cuestión que nosotros tratamos de mandar es que, sin meternos en problemas de soberanía, de cómo se desarrolla la institucionalidad de cada país, es el tema de que, ya sea que estén más o menos concentrados en unidad, en manejo de los vivos, en la identificación de los vivos, vemos la necesidad de una adecuada coordinación a nivel de las instituciones que están detrás del manejo de los vivos. Esto es un tema que, alguna de las personas de la humanidad, por hacer énfasis en el tema de los aspectos institucionales, podemos retomarlo de acuerdo. El uso de instrumentos, ustedes lo conocen bien, la vinculación con los soberanos, ya los convencí. El tema de, y con esto voy a cerrar, de la utilización de seguros. Y acá lo que uno ve en la experiencia, no solo de la región, sino de la región, es que en general hay mayor desarrollo de la atención de instrumentos de seguro, cuando, de alguna manera, se lo ve al sector público como una especie de sector privado. Y esto es natural, porque, de alguna manera, la compañía de seguros está en esta como que la atención de consumidores del sector privado no es cuestión ni vale. Por ejemplo, la cobertura, en el caso de seguros para proteger los edificios públicos. Los seguros para proteger... Julgado, a ti muchas gracias, yo me expuso ante todos ustedes por haber llegado un plato... Déjame asegurar, déjame asegurar. ...atendiendo los medios de comunicación en el extremo de allá, y me salió del versículo y me dejaron afuera. Entonces tuve que hacer un largo viaje para poder regresar. De modo que me disculpen. gracias por tu presentación cubre andilísimamente la materia que tenemos propuesta si como hemos acordado Gloria Nozón nuestra vicecontralora general toma ahora la palabra dos días padre trata de mover los pies lo menos posible en la cámara ahora que empiezas a poner que cambie el plano con pantalla Nadia se acuerda a ver el cambio bueno doctor Cotero muchas gracias buenos días buenos días a los panelistas doctor de baile a todos los asistentes que nos acompañan muchas gracias a la invitación como ya dijo como ya presentaba hace un momento el doctor Edgardo Maya se expulsa tuvo una situación de vista que atender y no pueda acompañarnos en la mañana de hoy sin embargo para mi es realmente un placer estar aquí el tema que vamos a compartir los comentarios con la doctora María creo que para todos los que hemos estado manejando temas fiscales es de una muy alta sensibilidad comentábamos hace rato que cuando nos llegó un paper del doctor de baile comentábamos con María que nuestra canción inmediata fue buscar la herramienta que tiene el gobierno precisamente por mandato de ley de contarle a la ciudadanía de contarle al Congreso en donde están las generaciones públicas del país en parte buscarlo en la plaza la ley de ciencias del año 2003 obliga al gobierno nacional a presentar sus proyecciones de mediano plazo donde está la sociedad fiscal del país y un componente muy importante del banco fiscal la ley de dice al gobierno que tiene que ser una medición y una participación de los partidos contenidos de la región entonces comentábamos que nuestra reacción inmediata fue ir al barco y ver que había sin embargo esa es la reacción inmediata como economista como con los problemas de los temas fiscales y adicional a eso desde el curso dedica a la petralería entonces tenía yo que buscar ese hilo conductor y un poco en ese sentido está entonces armada esta presentación de no bien los comentarios de los dos lados y antes de arrancar hay como dos reflexiones importantes que están disponibles en toda la presentación y una que luego es la razón de este paper es que los bienes públicos representan contingencias de libertad y por lo tanto se requiere una política pública de protección y aseguramiento de este violón la segunda reflexión desde el punto de esta de la contralería es que todos los entes y sujetos que administran el patrimonio público tienen el deber de hacer uso imperativo de un medio de protección sin estrellas de los bienes retucables para prevenir posibles consecuencias de danos y responsabilidades cercanas entonces aquí yo utilizo términos como patrimonio público y también el concepto de bienes públicos y es que desde el punto de vista del Estado los bienes públicos realmente son patrimonio de la nación entonces los gestores fiscales y los que administran los bienes lo que están haciendo es que deben tener responsabilidad de cuidar el patrimonio público que es la parte del cual el Estado hace ejercicio del Estado social de derecho entonces primera tarea cuidar el patrimonio público y hay un mandato constitucional y legal y es decir si yo soy si estudia patrimonio público tengo que asumir ese mandato institucional y es protegerlo adquiriendo de alguna manera todas las ofertas que existen en el mercado para proteger financieras de quien está habitando al final me voy a referir a que se refiere con o a la aplicada que se refiere con los datos de responsabilidad fiscal que es la tarea de la contra de la contra entonces recoleciendo la importancia del tema y haciendo la tarea de ella a buscar un impacto fiscal de mediano plazo donde están los partidos contingentes de la nación la primera tarea es bueno cuánto vale verdad y nos encontramos con la doctrina de que si bien el gobierno hace la tarea de tener una medición de cuántos son los partidos contingentes no es una medición uniforme no es una medición que sea unificada en el tiempo haciendo una comparación con con la propuesta del doctor maestro de oiga y elegir que primero cuáles son sus pasivos y cuáles son miran los riesgos y hagan su cálculo con una resolución de gilita que pasa aquí tenemos identificados también los principales riesgos del término de lo que pasivos contingentes que de otras cosas han venido diciendo todas las tribunas de contratación del Estado ahora con la constitución de Día y los datos de el portafolio se ha ampliado sin embargo como les digo no hay una metodología uniforme no es complicable pero si uno mirara rubro por rubro pues si se preocupa mucho particular que estamos pasando con las sentencias y conciliaciones son grandísimas son todas las demandas que hoy en día existen contra el Estado en el marco fiscal la cifra que aparece para el periodo de 2016 y 2017 es una posibilidad de sentencias o pagos en contra por algo más de 51 millones concentrado aquí no está en detalle de menos de 10 ciudades públicas aquí nos está faltando el seguro de depósito que el seguro de depósito es un pasivo continente pero por alguna razón el Ministerio de la General de la General de la General de esta medición de pasivos cuantísimos entonces desde el punto de vista de la fotografía y retomando el paper y viendo estas cifras uno dice claro que necesitamos una metodología sabemos que el Ministerio de la General es una tarea muy importante porque lograr participar esto ya es una tarea que se van haciendo pero entonces la siguiente pregunta es en dónde está ese diseño de la política pública en dónde está ese cumplimiento de ese mandato institucional en el que el gestor fiscal tiene que ir y cumplir o ese mandato constitucional de la garantía y de la protección de los bienes del Estado entonces en el paper hay una reflexión que me pareció muy importante sobre el diseño de la política pública la importancia de las instituciones y es tal vez en ese punto en el que me quiero concentrar porque aquí cuando se llega a la revisión del pasivo aquí ya está prácticamente el hecho consumado qué está pasando por el lado del activo y qué está pasando por el lado de esa tarea que es el cuidado del patrimonio público y entonces tal vez desde el punto de vista de la contradicción todavía nos falta mucha tarea por hacer en ese sentido y es ahí en donde me voy a enfocar como desde el controlado fiscal sugiriendo algún tipo de iniciativas y de opciones que o más desde el espacio que todavía existe en el centro de la política pública para la protección y la seguridad de los medios públicos entonces tal vez el primero el primer punto y se podría extender muchísimo en esto es que en el centro de la política pública y de aseguramiento del patrimonio el punto lo más importante es tener una adecuada gestión de riesgos y ahí en la adecuada gestión de riesgos el concepto es muy amplio o sea el gestor fiscal digamos el administrador de una entidad pública que tiene a su cargo el ejemplo más sencillo edificios tiene que tener muy claro cuál es el valor de ese activo tiene que tenerlo registrado tiene que tenerlo asegurado porque por mandato de ley tiene que tenerlo en seguridad pero también puede salir corriendo el decremento patrimonial si es que tiene cinco edificios desocupados que por él tiene que asegurar pero que no está utilizando entonces la adecuada gestión del riesgo va desde un paso atrás y es examine mire por qué tiene el activo usted por qué está asegurando muy bien que no está utilizando si lo necesita dejarla a través del estado que está generando riesgos al estado que son innecesarios y esa tarea de la adecuada gestión del riesgo tiene que hacerla con el acompañamiento de las oficinas que controlen el tema algo que pues ustedes pueden saber la tarea del rol que tenía la unidad general de la república de creer alarmas y y control de advertencia que entra una entidad hace su tarea de dictoría y le dice a la entidad usted debería vender ese bien constitucional de estar necesitando no lo puede hacer la corte constitucional quitó el control de advertencia de la contraloría y esa tarea juiciosa de abordar la gestión de la necesidad de la adecuada que tiene este control del tema así que en el diseño de la política esa gestión del activo para evitar que se nos vuelva un pasivo contingente y no hacer una venta del niño es tal vez el primer paso se requiere asimismo consolidar esfuerzos en las entidades que conforman las diferencias del poder público para confirmar esos activos eso no es otra cosa que ponernos todos de acuerdo en cómo vamos a medir el activo cómo vamos a medir el patrimonio del Estado cómo se cualifica hagamos el mantenimiento contable y tengamos un riguroso ejercicio de medición del patrimonio por supuesto se necesitan medidas para la propia marcha de mantenimiento recurrente preventivo preventivo y correctivo de los bienes públicos esta propuesta que presentaba el doctor el maestro que apuntaba muy bien a construir indicadores es algo que nos está dando falta en los escondos que nos permitan identificar en las entidades en particular en donde están los mecanismos de producción del patrimonio y que nos permitan generar las letras cercanas y de esta manera esta propuesta del crimen parece que es integral y que puede ayudar a la estabilidad se necesita fortalecer estrategias entre el sector público y el sector asegurado en particular para asegurar el para la violencia de la adecuada seguridad y el penal estatal teniendo en cuenta la relación costo-beneficio de aseguramiento de la necesidad de coberturas y la necesidad de riesgos y la estabilización de las fuentes y ahí en ese análisis costo-beneficio tal vez lo más importante es que el estado tiene un rol muy importante y es que es un gran cliente del mercado de seguridad entonces esas estrategias que se pueden armar juntamente podrían salir beneficiosas para ambos para los padres hay un tema que es importante que hoy el día en el estatuto de contratación el estado no lo permite y es que si debería ser posible poder contratar pólizas que sobreparten una vigencia fiscal eso le regla este postulado al estado hace más eficiente el proceso asegurado y garantiza la estabilidad para la para el estatuto fiscal en el determinado de los escuridos necesita fijar códigos de buenas prácticas a las aseguradoras como garantías de los presuntos responsables fiscales o sea en este caso las aseguradoras tienen un rol muy importante y es que son el apoyo del administrador del bien público porque al final el que responde ante la nación por cualquier demanda en la mala administración del espacio continuo en el perfecto se trata muy bien del impacto en sus casos posibles inesperados como los altos naturales hay una metodología para hacer una cuantificación que se genera por desaccelaridad y hoy en día hay más pólizas ofrecidas en el mercado para proteger un tema que es muy importante es la creación de sistemas de información en especial en los territorios desde nivel central se ve todavía muy desprotegidos a los entes territoriales tal vez en las regiones los riesgos son mayores y lo que habría es un llamado a que el sector asegurador acompañe a las regiones en proveer productos que puedan ser estandarizados que sean fácilmente manejables por los entes territoriales y que les permita cumplir su tarea de elevado constitucional de acelerar y cuidar el patrimonio público en ese sentido entonces el PEPER que nos presenta aquí es una herramienta que nos parece completa de sintética permite la adecuada implementación de la política pública porque nos permite identificar clasificar cuantificar en la monitor los contigentes de los terrenos de el salón sin embargo llega a comentar que también sabíamos ya discutir con los profesores que la metodología me parece que es muy general ante las particularidades que sí mismo tiene el patrimonio público y los riesgos que ofrece desde luego la metodología práctica es fácil de aplicar pero de pronto le estaría haciendo falta un paso adicional y es poder dependiendo del tipo de activo que se va a proteger como bien del lado del pasivo contingente que estoy tratando de cuantificar de pronto la metodología se puede quedar corta desde el punto de vista de la contraloría tenemos como les decía al comienzo mandatos legales y constitucionales que nos parece importante de los contraloros y traer este escenario y es que la contraloría la ley no hubiera verificar que los bienes están debidamente amparados por una póliza de seguro o por un fondo especial le confiere poder sanatorio sobre los centros que asimitan recursos públicos cuando no se van oportunamente en la pauta de que vivan los fondos valores o bienes que tienen bajo su responsabilidad y además está el territorio de corrupción que es un ejército del fiscario del administrador del activo o del mismo ahora dado por culpa grave cuando no ha cumplido con la obligación de asegurar los bienes o de ser exigible por la garantía hay un mandato del ley un mandato constitucional de la propiedad de vida y y el del por el pedido del cuidado y administración del patrimonio público asimismo los sujetos públicos y privados y también aquí teníamos un comentario con el director de y es que tal vez no me quedó muy claro si todos los modelos están muy enfocados en el sector público pero no en el sociedad que los ciudadanos también administran recursos públicos y en el caso de la contraloría por ejemplo los recursos de parafiscales o un privado que administra el SOAT por ejemplo el ejemplo de el entonces los sujetos públicos y privados deben identificar y culturalizar de vida de la vida y de la bien en el público para descantar los identificados la posición y poseer solamente el vital que lo recujan es decir le sirven a los pacientes que le sirven a los pacientes emocionados de la dificultad de la vida un poco la reflexión aquí es el proceso está claramente enfocado en proporcionar su herramienta que nos ayuda a cuantificar este riesgo se genera la tendencia de un activo pero la preocupación está en cuál es ese papel que está cumpliendo el funcionario público en la buena gestión del activo en la protección del activo en el debido registro del mismo y por supuesto en la constitución de seguro o de un producto financiero que garantice la protección del activo es la parte que yo complementaría al respecto del profesor que me ha preparado una solución general de los riesgos a respetar el cometido de estado ante la tenencia directiva o los riesgos a los que somete al patrimonio público y no cumple los mandatos de ley de responsabilidad el doctor esos son mis comentarios muchas gracias 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 bien volgamos ahora nuestra antigua vicepresidenta bueno buenos días yo tengo preparada una presentación y voy a decir ustedes desde acá quiero agradecer a pacifico publicitar a este panel que como los procesores han escogido estos temas muy importantes de una violencia grande dentro del tema de finanzas públicas quiero agradecer en particular y que me lleva a uno de esos temas que yo he trabajado desde hace muchos años y que voy a terminar mi institución con algo que baje en los últimos años de este paso mío por el sector público quiero decir que la presentación de el cargo de es muy interesante y muy importante dentro de este debate de las contingencias y la sostenibilidad de las finanzas públicas y el gran aporte que ya hemos visto acá que es una presentación sistemática y rigurosa de lo que son las contingencias creo que es de fondo para poder obtener una metodología un conocimiento real de lo que eso significa en ese sentido como la vice contralora estaba comentando apenas yo recibí el documento de ley y dije no es el marco fiscal mediano plazo ahí está es el momento que colombia como país ha ido construyendo fortaleciendo para conocer exactamente este tema de las contingencias fiscales y pues solamente para recordarles que ese marco fiscal resulta de una ley de responsabilidad fiscal en el fondo no cuesta que año pero debe ser alrededor de 2004 2005 y de ese momento acá lo que ha pasado es que se ha ido fortaleciendo esa ley obliga al Ministerio de Hacienda presentar una a tener una visión de medida de plazo en las finanzas públicas y como parte de esa visión un componente muy importante es un capítulo que se llama deudas explícitas y contingentes esto es un mandato de ley la propia ley dice usted tiene que señor ministro así usted tiene que medir deudas no explícitas y contingentes y presentárselas al Congreso un mes antes de presentar el presupuesto pues digamos ahí hay un trabajo que es entre riguroso y de mandato legal pero digamos un poco como recogiendo un comentario de cargo de maestría es que Colombia todavía no ha seguido una institucionalidad que va fortaleciendo este tema y que en ese sentido digamos hay un espacio muy grande para crecer y para fortalecer pero el trabajo pero el camino recorrido pues ya es grande yo creyendo y mirando sobre este tema desde el año 98 hay ya unos esfuerzos por medir y cuantificar justamente los pasivos contingentes de la nación y el último o perdón el último pero digamos en un continuo de este tipo de de reglamentaciones incluso en el 2011 también había un fortalecimiento de eso entonces digamos dentro de ese contexto creo que el aporte de tener de tener como lo estaba diciendo la disecuadera o sea capacidad de tener una visión en un solo cuadro que no digan estos son los pasivos contingentes que tiene el país y un disco duro pues digamos es un gran aporte no relato porque hay una metodología que se está presentando ahí para lo que se llaman las contingencias explícitas pero también digamos en una forma de mirar el tema de los implícitos y ese toolkit que está presentado en este paper pues es claramente un aporte muy importante yo cuando cuando pues pensé en venir a discutir acá este tema y dije bueno miremos que es lo que tiene este toolkit y que es lo que tiene Colombia justamente en el marco fiscal de mediano plazo o sea exactamente con la reacción como de juntar las dos cosas y uno va a mirar y dice bueno Colombia se está haciendo o el ministerio de la hacienda está haciendo un esfuerzo muy grande por moverse en la dirección del cuadro o sea para lograr que para ese cuadro que todavía no ha llegado allá entonces uno mira en términos de las contingencias explícitas tiene tenemos el tema de pasivos contingentes judiciales en esto lo que yo entiendo es que Colombia tiene una buena institucionalidad una buena medición de ese riesgo pero digamos hay una cosa que es incluso más importante la creación de la agencia de defensa pública que está justamente de edad no solamente consolida un tema que venía pues ya digamos de alguna manera midiéndose porque desde el año 2003 ya teníamos esas mediciones de las contingencias judiciales sino que ahora hay una institucionalidad ya creada no solamente para que coja esa información sino que se actúe sobre la misma lo que entiendo y lo que aprendí en estos últimos días es que de alguna manera también ya se está creando un poco que que fonde estas estas contingencias ahora hay un tema que a mí me llama la atención con respecto a esto esto lo hago más como paréntesis digamos acá estamos hablando del número que presentó la diseñadora pues es brutal 51 billones de pesos de contingencias pues es un número absurdo pero cuando uno y esas son las demandas contra el Estado pero hay unas contingencias que no son debiles que son pero cuyos efectos cuyos efectos digamos en las finanzas públicas pueden ser devastadores son decisiones de las cortes que pueden tener unos efectos terribles como por ejemplo todos los temas que viven en salud todos los temas de pensiones que no la medición y la prevención y prevenir ese tipo de contingencias eso es como un terremoto más o menos cuando dejamos de una forma de los años 90 se metió en la crisis y la Corte Constitucional decidió que el UPA no podía seguir siendo digamos la base de 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 los créditos hipotecarios y no tenga que se restresarse todo no eres tiene unos costos enormes y son decisiones de las copias que realmente son yo las pondría casi que como en el ámbito de los terremotos digamos es una cosa de que en ese sentido muy difícil pero que también son contingencias judiciales que existen y que todos los días vemos o sea en el tema de salud y de atención pues ese es de poco después viene el tema de garantías al sector privado que es el otro número que está ahí en el documento este este en Colombia pareciera que ese no es un inicio aquí no se dan no se dan no son digamos menos anitos excepto una y de esa voy a referirme más tarde la garantía implícita de la crisis sistémica del sistema financiero esa que puede ser enorme puede ser gigante esa podría llegar a ser una garantía digamos al sector privado que voy a decidir a final de mi presentación después tenemos todas las garantías al sector público en estas en particular son garantías de crédito público son garantías yo les diría en dos las garantías de crédito público que son el endeudamiento de muchas entidades tanto corporativas como de gobiernos con entidades multilaterales la entidad multilaterale exige la garantía de la nación para desembolizar un crédito al municipio de Cartagena o a una empresa pública por lo tanto digamos es como una imposición externa pero que tiene unas implicaciones en crédito público en particular ahora este también tiene muy buenos desarrollos porque el ministerio de hacienda o la nación se protege contra esa exigencia de esa garantía exigiendo pues digamos cobrando simplemente por la emisión de garantía pero también exigiendo contra garantías de todos tipos sin embargo hay otro punto con respecto a este tema de las garantías del sector público que son que también es como eso es que uno no puede estudiar y no tiene que por lo menos saber y es ser dueño del patrimonio de un posto acá de una manera y es cuando el estado es responsable de sus empresas y de alguna manera termina siendo el responsable no solamente digamos de un buen manejo sino también en el momento en que la empresa colapse y quiero mencionar por ejemplo el sistema de Capricón Capricón entró a liquidación hace casi un año y a la nación le tocó y a todos nosotros nos tocó salir con un cheque que por ahora van 500 millones de pesos pues se hace más y cuál es la razón de ser eso es la nación era el dueño entonces ahorita más adelante como que discuto un poco el tema de que cuáles son las implicaciones de que hay una garantía que también es implícita y es el ser el dueño de un gran patrimonio corporativo a lo largo de un hecho del país después después tenemos todo el área de que es enorme y que el derecho en este capítulo del marco fiscal de la ciudad pues se lleva casi en tres cuartos partes de la ciudad de todas las garantías para la infraestructura que pues obviamente ha tenido una dinámica a la medida que los proyectos de infraestructura las llamadas patrónes pues han podido una dinámica acelerada en ese sentido pues también han crecido las contingencias a la nación uno lo que ve en este argumento es que el ministerio de la ciudad tiene una muy buena medición de lo que está ocurriendo de las garantías de las contingencias que se están creando en contra del estado con todo este desarrollo de infraestructura está acá y ahí es un comentario que yo haría al ministerio y es les falta ponerse un pasito para que uno tenga revisión completa porque hay mucha información y la información no es necesariamente digamos que uno diga oí el riesgo para la nación de tener cuatro meses vale tanto es muy difícil encontrarlo en este documento o el riesgo acumulado de todos los proyectos de infraestructura por los lados es pues aquí está pero el riesgo no está es simplemente un pasito adicional pero yo en ese sentido creo que el gobierno o la nación tiene como más claridad de que ahí hay unos riesgos que están creciendo importantes y ahí está el siguiente ah bueno después viene el de depósitos del sistema financiero pero este lo va a gastar en unos minutos en mis últimos minutos a esto yo no voy a hablar mucho de eso y el de desastre naturales que pues efectivamente que es eso que es un trínsito que hasta donde yo he visto tienen un acompañamiento grande justamente de las entidades multilaterales de la comunidad ha participado mucho como la tratante celular justamente de este tipo de riesgos de desastres naturales entonces cuando uno y el llamado aquí trata de hacer un barrido entre el cuadro desgardo y lo que hace el gobierno y en realidad pues uno si puede ver que hay un trabajo importante y que hace justamente que desarrolla y que es como resultado de un interés desde hace muchos años que el gobierno digamos en la institucionalidad colombiana ha ido construyendo pero digamos la reflexión que cuando uno hace este tipo de trabajos uno dice lo que a mi me interesa es primero conocer el riesgo identificarlo medirlo a tomar medidas para mitigarlo y finalmente asegurarse o auto asegurarse cuando uno mira esto ha habido muchas ha habido en el contexto digamos de la política pública ha habido problemas muy grandes para la medicina como acabo de mencionar también para la mitigación pues digamos ha habido yo les comparto un poco el tema de la bicicletalura digamos aquí hay como unas necesidades de política pública y de desarrollo de política que den lineamiento pero digamos haya habido esfuerzos grandes por ejemplo yo les estaba comentando el tema de empresas públicas los temas de gobierno se han ido mejorando los temas de obligaciones de asegurarse digamos ahí están el solo hecho de que se haya creado la agencia jurídica de la defensa jurídica digamos el último esfuerzo de tratar de mitigar estos riesgos y me queda digamos el último tema que es el de asegurar o autosegurar y yo en esto es una pregunta que yo me hago en el siguiente sentido el gobierno lo que ha hecho con respecto a estos a estos riesgos es autosegurarse crear puntos el punto se llama el punto de contingencia de las entidades estatales y pues según el marco fiscal de año plazo ese fondo viene hoy un billón de pesos ha hecho los embolsos por 600 mil millones de pesos en su historia y pues digamos esto no sé si es la mejor manera uno de pronto hay instancias en las que uno podría buscar la manera de no solamente autosegurarse como lo está haciendo el gobierno creando estos fondos y acumulando recursos en bolsitas porque además estos fondos son separados sino que también no me pueden buscar ayuda al sector privado y aquí me voy a a dar los últimos minutos que tengo para hablar del tema de Fogafin en Fogafin pues ustedes saben que es el asegurador de los depositantes colombianos el seguro de depósitos es clasificado en esta metodología como una deuda explícita pero Fogafin tiene una parte también con responsabilidad legal y es la el manejo de estreses sistémicas que en esta metodología se llama deudas implícitas en Fogafin lo que se hizo fue exactamente medir cuál era ese riesgo el riesgo sumando los dos porque lo que uno dice con la historia de Fogafin si Fogafin en las años son chicas en la creación de Fogafin fue como una respuesta a metrises sistémicas y su gran actividad en los noventas fue exactamente como después de metrises sistémicas pero pues eso no puede decir que el trabajo de Fogafin esto no es igual en todos los servicios de depósitos hay otros en que es mucho más confinado al puro tema de pago de los del seguro es como el riesgo que se tiene allá no es sistémico es la suma de las dos cosas se hizo un rango riguroso técnico de hecho la fuerza del público está la persona que hizo ese trabajo y y llegamos a la conclusión de el fondo de la visión de que uno de los depósitos debe tener unos recursos más o menos entre 5 y 6 por ciento de los depósitos acelulares esto es una una metodología rigurosa que tiene en cuenta la historia colombiana de cuándo yo me voy a decir cuánta plata se tenga en los noventas la crisis sistémica de los noventas requirió más o menos 34 billones de pesos de hoy para salvarlo en ese momento o sea de efectivo desde el año 98 hasta el 2002 2003 es decir las necesidades de caja en una crisis sistémica pueden llegar a ser brutales y en ese momento en los noventas fogapín no tenía recursos entonces surgen necesidades como el 2x1000 y yo creo que surgen esas necesidades por la animación de suscribir bonos de fogapín o de eso en fin y desde el punto de vista de fogapín uno dice no si la plata está ahí pues es mucho más fácil de manejar la crisis y puede resultar menos costosa y ese es el ejercicio que se hizo y lo interesante es lo siguiente que dijimos bueno cuánta plata se necesita cuánta plata hay por aquí se pondera con las primas que pagan los bancos los bancos pagan que necesitan una pica en su prima esa prima tiene un techo de ley y hicimos los cálculos no pues para completar lo que se necesita para estar totalmente asegurados necesitábamos llegar en digamos 10 o 15 años más a esa prima y dijimos bueno ¿por qué no nos vamos al sector reacelurador? y yo les quiero decir que no funcionó en el mercado internacional pues era muy sustancial estamos hablando de mil millones de dólares pero surgió el producto el producto está ahí listo bueno para poder tendrían una crisis financiera que en realidad estamos protegiendo a la nación porque en el momento que haya una crisis a la nación hay una crisis financiera sobre la crisis sistémica pues uno está protegiendo esa relación pues ahí está el producto existe pues digamos no le ha salido como ha sido el principio de la guerra pero en realidad ahí está el producto está la posibilidad y lo que lo que a mí me gustó mucho o lo que quisiera contarles a ustedes acá es que esta es una experiencia como de innovadora que requirió innovación no solamente del empleado público nosotras no solamente sino también de las propias compañeras de salud que costó trabajo pero se sentaron y se dieron un producto a las necesidades que es de lo que se quería entonces de alguna manera conclusiones me vuelvo un poco a la reflexión del autoseguro que ha escogido el gobierno y el aseguramiento digamos con el sector de cuidado y eso yo creo que ambas cosas pueden jugar en este campo pues ya para terminar esto era lo que quería comentarles valoro mucho el aporte de tener una tecnología digamos es un paso que no es un cambio sustancial de lo que se ha venido haciendo en el marco que es un paso adicional y tenemos un buen salga y y bueno es por eso que les bendiga muchas gracias 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 déjenme hacer un muy breve comentario y luego una pregunta a nuestros panelistas evidentemente Colombia ha progresado en su marco institucional para la cuestión de los riesgos que habitan sobre el Estado tenemos un marco digital de mediano plazo que nos obliga a identificar claramente los antiguos expuestos a riesgo e igualmente los pasivos sobre todo de la naturaleza contingente es un gran avance tenemos también un llamado incidente de impacto fiscal que puede introducirse ante las cartas cortes que puede indicar sentencias que no condenan adecuadamente las implicaciones fiscales de las transmisiones que toman tenemos desde hace pocos años una agencia de defensa judicial de interés del Estado que está haciendo un aporte importante hay sin duda avances avances también en la estrategia de autoaseguramiento a través de la constitución de fondos públicos como María Inés estaba señalando pero todavía es muy insistiente la participación del sector asegurador en el manejo de estas contingencias específicamente a las que son asegurables hay otras que no lo son las contingencias judiciales no son asegurables porque digamos que entran dentro de la categoría jurídica de lo imponderable es va a tu censo riesgo político no asegurable allí cabe una acción importante la coyuntura es propicia y lo voy a decir la corte constitucional que es digamos fuente de riesgo muy significativa va a tener una renovación importante el año próximo cinco de los nueve magistrados que la integran en estos países tienen que asumir conciencia de ello para cambiar creo que entre gobierno contra la mayoría general y sector privado deberíamos hacer un esfuerzo de sistematizar en un documento unas apreciaciones sobre este tipo de contingencias no asegurables y entrar en contacto con quienes estarán serán candidatos a esos cargos en la corte constitucional y luego una vez en el medio de ellos tener un diálogo sereno y serio sobre el rol de la corte en el desarrollo de políticas sociales y el acotamiento que necesariamente debe existir sobre los impactos fiscales de esas instituciones la coyuntura es propicia hay tiempo deberíamos prepararnos para eso yo quisiera digamos desde ya dejarse para esa iniciativa en segundo lugar cuando uno advierte digamos la la escasez o el poco desarrollo de los proyectos de salud para cubrir estas contingencias se propieza con un problema muy grave la falencia o insuficiencia de la información doy dos ejemplos el estado no sabe que hay y los inmuebles tienen ni donde están y tratándose de inmuebles construidos no tiene noticia de la propiedad al riesgo de hablar contra las condiciones de las construcciones y por ende esa falencia impide otro ejemplo cuando intentamos avanzar en la cobertura de los riesgos que se realitan indirectamente sobre el estado como garante de última instancia de la producción campesina contra riesgos climáticos encontramos una falencia gigantesca de la información hidrológica pareciera que Colombia tiene buenos estándares de esa materia y ha progresado también pero no los tiene la información no es desagregada la naturaleza del territorio colombiano implica que hay muchas microzonas microzonas en relación con el país en general pero que son suficientemente grandes y por ende los riesgos de sequía o de exceso de lluvia son diferentes lo cual si no se entrega al mercado asegurador debidamente se entrega y de la población entonces lo que quiero decir es que el sector asegurador estaría hábido de asumir una porción mayor del riesgo transferible entendiendo bien que hay riesgo que no se transfiere o porque no es medible o porque no tiene sentido el alto aseguramiento es la primera decisión que debe tener quien está expuesto al riesgo antes de decir transferible con esto entonces la pregunta el cargo de a ustedes dos que hacer para que podamos tener un desarrollo mayor del sector asegurador en la asunción de las contingencias que la vida sobre el estado oiga 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 pedido un par de reacciones a la muy valiosas contribuciones de la red oiga 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 y eso es parte de la clase que nos damos, sin embargo, para cada vez las contingencias tenemos comunes específicas, podrían ser más específicas, pero para un ejemplo, las estimaciones de las contingencias políticas, la metodología que tomamos es la metodología de Colombia, para el caso del asegurado de depósito, inicialmente no, la metodología de todo esto es que tomamos una metodología de Chile. Tal vez queríamos arrancar la línea, porque cada país lo puede mirar de una forma más amplia, o sea que eso se puede sofisticar tanto como lo quiera y uno puede quedar mal. Otra reacción que es muy interesante de las distintas perspectivas es el tema de la importancia de los activos y de los patrimonios, que ambas de ustedes levantaron claramente en un ángulo distinto, hay que levantar eso en la presentación, un poco más duro conmigo mismo en la presentación. Nosotros cuando abordamos este tema lo vemos desde la preocupación de la cuestión de los riesgos fiscais, del impacto que se puede tener en esto de un sistema macroeconómico y cómo se puede expresar un dato de dudas si no se viene a los patrimonios. Pero arrancamos de la preocupación de los patrimonios. Lo muy interesante es que empezamos, arrancamos de la preocupación de que hay que proteger a los activos del soberano. Y tal vez cierto, uno podría agregar en el turco la obligación contingente que se deriva de la protección apropiada de los activos. En la región no nos parecía que era una de las prioridades, doctoralmente el tema que vamos a tomar y nos parecía bien interesante. Y además es muy interesante el caso del gobierno que yo creo que habla bien de los avances del país. Es el hecho de la preocupación del patrimonio como tal en el marco de la ganancia 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 de la ganancia. Y ahí la preocupación hay que proteger ese patrimonio. Cuando nosotros planteamos el análisis del uso de los activos, en lugar de verlo como que es un problema en los activos y ver cómo cubrimos el riesgo de asedamiento, es una herramienta para cubrir y mitigar los riesgos por el lado del pasivo. ¿Y saben con qué? Porque cuando uno hace este ejercicio en términos de activos y pasivos, en términos de activos y pasivos, en términos de los activos, al menos los financieros y ponen los pasivos, tanto de deuda tuya como de los correspondientes, en la gran mayoría de los países, el número que da es un patrimonio negativo, no un patrimonio negativo. Entonces viene la preocupación de cómo manejarlo. Esto un poco explica, pero es muy interesante el ángulo de perspectiva de ver desde el lado de los activos y del lado de los profesionales marines. Y es un punto que se vincula también con tu pedido. Es un pacto que está pidiendo es que hemos avanzado muchísimo, pero hay más que empatrase. Hay más que empatrase. Lo que nos gusta mucho los economistas y que defendemos muchísimo, y no hay una tradición, inclusive la multiatra, de defender la autoprotección y la protección de fondos federales, y que tú rescatas como una cuestión de la mujer que empieza por ahí, y María María está diciendo, hay más que se puede hacer por el lado de la transferencia, y me imagino que nuestra audiencia también debe estar de acuerdo con esa perspectiva, porque realmente cuando uno no quiere transferir, hay que tener unos candidatos para hacerlo solo ustedes, ¿no? Ahí todo es un espacio, y ¿por qué qué pasó a Cuba, no? Debido a esto, y una opinión, no desde Colombia, sino desde Leandoló, como por lo que uno quiere decir. Y un tema importante donde uno podría entrar en la política pública es la tema de información. Y yo estoy pidiendo, bueno, en tener más información, lo que te permite en esta cuestión es poder tener mejor estimación de la probabilidad de que tengas como un evento. Pero ustedes sí, cuando no tienen una buena estimación de las probabilidades, obviamente lo que tienen que hacer es cubrirse. Entonces tratan de estimar la probabilidad cuando le determinan el tema de las... de la... es natural, porque lo ven desde el lado de la protección del acercado. Cuando uno lo ve desde el lado del acercado, igual esto significa que no es una firma tan alta, que no se veía, a lo mejor no puede contar cuánto es el costo que se habían pedido las compañías para la cobertura del... del tema del riesgo de defensa sistémica. Pero bueno, si hubiera más información sobre esto, esto va a ser una... para que pueda acercarse oferta de demanda. Hay un problema aquí de oferta y demanda donde las curvas... tenemos que estar en cuenta de política pública, hay que buscar cómo hacer para que se crucen las dos curvas, el CUP, el enfoque demasiado economista de esto, pero hay que buscar la formación. El tema de información es importante. El tema de otras... otra... otra... sugerencia, un ejemplo, que se ha metido el propiado, es que a veces los sectores privados reaccionan ante el incentivo y el pedido del sector público. El sector público pone... a ver, tengo una necesidad, tengo una demanda, y el sector privado, entonces, empieza a pensar sobre cómo se convierte. Creo que es un papel como para que se pueda comenzar a poner el sector privado y llevarle al sector público propuestas concretas de... miren, acá hay estos riesgos. Y nosotros podemos entrar y podemos ayudarle a que se tranquila mejor estos riesgos y preparar paquetes. Es a veces difícil pedir a sus propios, pero bueno, creo que ustedes, entonces, tienen una funcionalidad tan importante que, como gremio, como estallón, a lo mejor podría ayudar también a contribuir en la presentación de una propuesta y acercar al sector público una propuesta de qué, con qué con esto se meten a hacer y llevar la experiencia internacional. Estos serían los topos de las ideas de una manera para poder atacar el tema. Por último, es también muy, muy lindo estar aquí en Colombia y ver las ganas que tienen de mejorar el espacio de lo que van a hacer, ¿no? Pero no quiero decir si la mitad del espacio llena o la mitad del espacio vacío, pero... Cuando hablamos con los otros países de la región, nosotros muchas veces invitamos a Colombia como gente y lo tomamos. Entonces, felicitaciones por la parte llena porque hace la proporción del vaso y también por el incentivo y la ganada de tratar de completarlo el todo, ¿sí? El gato, gracias. Gloria, algún comentario. De hecho, que este es un comentario que no debe hacer un trabajo como de contabilidad, paticolada, y a la corte, y a hacer una pregunta de la corte, arrancando este gobierno, yo voté, tuve la administración de la agenda, y arrancando este gobierno, se presentó la ley de los ciencias escales. El gobierno de los ciencias escales y yo me acuerdo que en ese momento era súper urgente porque los jueces estaban pagando unas semanas antelanas hacia el estado en temas de salud. Entonces, el desangre en el sector salud era todo por el tema de los antelos. Y se necesitaba una ley que protegiera las ciudades publicitarias Gracias. 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 Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Un incongo sobre Pasej es realizar la calidad de la información de los entes territoriales desde la óptica de la seguridad y sobre esa base entramos en contacto con la contraloría a ver si se puede hacer algún ajuste para que teniendo mejor información, la proclividad del sector de la seguridad, aunque sea cobertura cada vez. Yo tengo como dos comentarios con respecto a esta pregunta, y pues no he relacionado tanto con lo que ya lo habían dicho. Aquí el tema es, pues el tema de información, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Hay como dos niveles, yo como que separaría el tema en dos niveles. El primero es exactamente la discapacidad de mencionar, aquí hay un tema como de posibilidad de estandarizar, y ofrecer, digamos, como un servicio que le puede servir a todo el nivel de este gobierno. Aquí hay un tema que, pues ella lo ha mencionado, pero lo que es importante mencionar es que estas decisiones a nivel del funcionario público son personales, o sea, son terriblemente descentralizadas. El funcionario público, como persona, es responsable del activo de un organismo público. Entonces, esa decisión de asegurar o no asegurar, tiene como el nivel de la responsabilidad, digamos, como parte de estar ahí sentado a la persona, pero dentro de un mundo, digamos, en que puede ser, digamos, estandarizado la forma de cómo se acerque. Pero las decisiones también únicas y descentralizadas, esto no juega como si, ahí sí, como si uno estuviera en el sector privado, porque es cada cual en su esquina tiene que protegerse, digamos, proteger el patrimonio público, y lo mejor que puede pasar es que haya negrinamientos para poder una oferta como la demanda. Y eso, digamos, como un primer nivel. En el segundo nivel es el que, ahí sí es el reto que puede poner el funcionario público a la industria. Y lo menciono, pues, esta tarde con el ejemplo del racionamiento del seguro depósito. Cerrado, de este lado. Se franqueó la necesidad de unos montos muy largos. O sea, es como, ¿cómo se va uno a los aseguradores a decirle, asegúrenme un riesgo sistémico? Y el producto estuvo, muy caro. Pero estuvo, estuvo ahí. Ese tema de caro en realidad no es absoluto. El precio que fuera, no lo sé, no es un valor absoluto. Es relativo a no tener el racionamiento. Es relativo a que pasado mañana sea el ministro de la Ciudad que tendrá que sacar ese mil millones de dólares. de posible para financiar el análisis del sistema entonces el tema es de dolería el tema es de de creatividad y de escandalización dependiendo de los dos de los dos niveles bueno, muchas gracias solución para calificación de intermediarios permita a las aseguradoras calificar el comportamiento crediticio y comercial de sus intermediarios a través de información relevante y veraz y dando cumplimiento con la circular número 050 solución para suscripción riesgo personas aporta la información de comportamiento crediticio como variable relevante en el proceso de fijación de precios solución SARLA agiliza el proceso de captura y actualización de datos dando cumplimiento a la normatividad de conocimiento de clientes solución suscripción cumplimiento permite agilizar la suscripción de las pólizas de cumplimiento a partir de la información que suministra sobre riesgo crediticio y comportamiento comercial solución segmentación incorpora variables de estilo de vida y nivel de endeudamiento para el diseño de campañas más focalizadas y efectivas solución identificación de fraude genera alertas al momento de la suscripción basadas en los hallazgos de la información de la suscripción de la suscripción Gracias.